¡Shalom! Esta semana a gente lee Prashad Vaigash. A historia nos mostra que cuando una criança, cuando es pequeña, es sofrida, con un padre bérido, y tiene una adolescencia muy sofrida, etc. Si él se torna un sujeto de mucho poder, él puede ser una persona muy peligrosa para la sociedad. Dos ejemplos de dos personas que pasaron esta revolta extrema en sus vidas, que de ser extremadamente desprezados, inclusive por su propia familia, y después cuando ellos crecen, ellos tienen y montan y tienen poder en manos de ellos, ellos se tornam muy, muy peligrosos. Dos ejemplos de eso, uno es Stalin, Josef Stalin, y otro es Adolf Hitler. Ambos están en la primera de aquellos genocídios humanos que sucedieron durante la historia de la humanidad. Conhecido. Pero no solamente una revolta en el poder, cuando la persona hace esta revolta extrema en el sentido del poder, también el dinero, para mí, provoca la misma situación. Una pesquisa feita en la Florida con 35 mil ganadores de lotería, que ganaron lotería con un dinero grande, muestra que más de la mitad, más del dobro de un normal, ellos entraron en falencia y quedaron con dívidas después de algunos años apenas, y muchos de ellos se suicidaron, muchos, mucho más que la media normal de la población. ¿Por qué? Como dice alguien, el sujeto puede decir que tiene mucho dinero, pero él quedó con la cabeza de un sujeto sin dinero. Un pobre que tiene mucho dinero, la única cosa que va a hacer con eso, si no tiene alguna indicación, algún consejamiento muy bueno, es perder todo el dinero en poco tiempo. En la mejor de las hipóteses, en la peor de las hipóteses, puede se suicidar. Pueden abrir y pesquisar. Está lleno de estos casos. En la peor de las hipóteses, a gente encuentra que Yosef, ¿qué acontece con Yosef? Yosef justamente, él no solo ganha dinero, sino también ganha poder. Él estaba en la prisión. Estaba en la prisión. Fue vendido como escravo. Una criança en su casa querida por su padre es secuestrada, vendida como escravo, episodio de Yosef, y él llevaba el escravo en la época. Porque el escravo era peor que un animal para el dono. Y más cuando él era vendido para Saratabahim, que era un ministro de personas importantes del gobierno, no tenía ni chance de salir de ahí. Y él fue colocado en la prisión por una acusación falsa. Y después de 12 años en la prisión, 12 años en la prisión, no estamos hablando de prisión, de hoy, que el sujeito tiene TV, tiene comida, tiene seguro de salud. No, en la prisión de antiguamente, es ahí. Él fue tirado y, de repente, en un día, él se torna un sujeito poderoso en la mayor potencia mundial de la época. Yosef, como vice rey de Mitzrayim, que era el país topo en la época, a gente ve que él se encuentra con los hermanos. Entonces, la primera cosa que, a priori, Yosef tenía que hacer, si él sería como una conducta normal, es justamente se vingar de aquellos que provocaron todo ese sufrimiento para él. Y ellos no se vengan. Al contrario, Yosef dice para ellos, apenas se encuentran con ellos, cuando ellos se revelan, Yosef dice para ellos, y después dice para ellos, y dice, Dios me mandó, no es que ustedes me venderán, Dios me mandó aquí para que yo pueda sustentar ustedes en todos estos años de fome que va a tener. Pero ¿cómo puede ser? Y cuál fue la dica que Yosef consigue, en esa revolta extrema que tuvo, tanto en relación al poder, tanto en relación al dinero, conseguir ser el mismo Yosef de antes. Al punto que cuando ellos van para el padre y dicen, Yosef aún está vivo, el padre no quería acreditar, no quería acreditar, no quería acreditar, Yosef continúa siendo tzadik, dicen para él, y él no quería acreditar. Pero como Yosef consiguió, en eso tenemos una dica en continuación. Cuando Yosef habla para él, y dice, en el versículo 26 del capítulo 45, en el capítulo 24 del capítulo 45, Yosef dice para él así, en el versículo 24 del capítulo 45, Yosef dice para él así, la traducción literal, el versículo 24 del capítulo 45, ahora ustedes vuelven de mi padre y trazan a él para aquí, no demoran un camino, no demoran un camino, pero el Jajamín aprende aquí lo siguiente, tres dicas dice para él, no fiquen estudiando, voy traduziendo literalmente lo que el Jajamín dice, pero hay una cosa por detrás, que a gente va a explicar, para no demorar, no fiquen estudiando Torah, no anden rápido, pasear pasos largos, que hace mal para la vista de la persona, y ustedes están con presa, a Hrnissu Hamalay, viajan apenas de día, que de noche es perigoso. Eso que él le dijo, de acuerdo al Midrash, pero o vi una explicación, que aquí están las tres dicas que Yosef dice para sus hermanos, ahora ustedes van a venir para el Egipto, y ustedes van a ser personas importantes, porque ustedes son familia del vice rey, entonces como hacer que esta revolta, esta revolución que va a suceder, en su día a día, no influencia negativamente, y ustedes continúen siendo tzadikim, como eran antes. Y dice para él tres dicas, cuiden la parte espiritual, no por causa que ustedes van a hacer asakim, van a hacer negocios, van a empezar a hacer dinero, y ustedes van a tener oportunidades de hacer dinero, ahora de repente a parte espiritual fica de lado. No, que fiquen a parte espiritual de ustedes, como la más importante en su escala de valores. Primera dica. Segunda dica, no den pasos largos. ¿Quién da pasos largos? Un cara que es orgulloso, él anda con el peito estufado. Dice, la humildad, sabiendo que todo lo que acontece, viene a Hashem, es lo más importante, para mantener la cabeza en lugar, y para mantener la situación actual, mismo después que ustedes tengan todas esas regalías. Y el tercero dice para él, coloque el jamá, es la luz, la luz de la fe. La luz de la fe, muchas veces la persona dice, yo acredito, tengo fe, tengo fe, tengo fe, pero cuando llega a la práctica, él no coloca, él se esquece de Dios, él tiene su fe en la cabeza. En su intelecto tiene fe, él sabe de Hashem, pero que esa luz de la fe, ilumine ustedes como el sol, ahí, los sus actos, y todo lo que acontece con ustedes, van a tener plena consciencia que es de Hashem, y que Hashem carrega ustedes en su colo, en cualquier situación, mismo en abundancia que ustedes van a tener, sabiendo que viene todo de Hashem, entonces realmente la cabeza no muda. Las tres dicas de Diosesco, para usted, que quiere ganar la lotería, o de repente, usted hizo un negocio muy grande, y comenzó a quedar con dinero, o cualquier cosa buena que suceda, que eso no embebe de usted, como si fuese vino, y de repente usted se torna una otra persona, como normalmente acontece. Shabbat shalom.